a cargo de la doctora Jéssica Esquivel Alonso, con quien he tenido el gusto de compartir y de quien he aprendido muchísimo en la aplicación desde este Instituto Electoral. Pues bueno, todos los conocimientos que ella me compartió han sido pieza clave para el ejercicio de la función electoral. Me voy a permitir presentar a la doctora Jéssica y leer su semblanza curricular. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Libertad de Expresión y Propaganda Electoral, donde obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Cursó el máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos en la Universidad Complutense de Madrid. También es máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz. Cursó el diplomado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila en la Facultad de Jurisprudencia. Realizó estancias de investigación en el Departamento de Ciencia Jurídica Antonio Sicú en la Universidad de Bolonia, Italia, en el Defensor del Pueblo de Madrid y cuenta con estudios de especialización en el Washington Center, Washington, D.C. y USA en el programa Gobernador. La doctora Esquivel es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1 y Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la SEP. Es autora de la monografía titulada Libertad de Expresión Política y Propaganda Negativa. Ha coordinado diversos libros en la Colección de Derechos Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en la editorial Tirant Loblach y ha publicado varios trabajos académicos científicos en revistas especializadas. Actualmente es directora del Centro de Estudios Civiles y Políticos CEDEPOL de la Academia Interamericana de Derechos Humanos desde el 2019. Fue secretaria de estudio en cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha trabajado como asesora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha desempeñado como analista de doctrina constitucional en el Tribunal Constitucional Español en Madrid. También ha colaborado como asistente de investigación en el National Security Archive de Washington, D.C. en USA. Y se ha desempeñado como asesora del Departamento Jurídico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila. Por eso me da muchísimo gusto que esta mañana la doctora Jessica pueda compartir con nosotros la conferencia Derechos Humanos, Representación Política y Acciones Afirmativas Indígenas. Así que doctora Jessica, a la distancia la saludamos desde el Estado de Oaxaca con mucho gusto y estamos muy atentos para escuchar su conferencia magistral. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias Jesús por la atenta invitación. Desde luego agradezco especialmente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca darme este espacio y pues permitirme abrir esta serie de debates. Agradezco también el honor de compartir espacio con la consejera presidenta Elizabeth Sánchez González y desde luego también con mi compañera y amiga la maestra Luz Alejandra Hernández. Muchísimas gracias y bueno, pues voy a iniciar si ustedes me lo permiten. Me voy a poner aquí el cronómetro para no abusar de los tiempos. Ahí se ve mi pantalla. Bueno, pues como bien señalaba Jesús, la plática que el día de hoy voy a tener con ustedes tiene que ver con derechos humanos, representación política y acciones afirmativas. Y es muy importante, bueno, hablar de derechos humanos porque recientemente el 10 de diciembre fue precisamente, o se conmemora, el 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con derechos políticos? Tiene que ver mucho porque precisamente es a partir del surgimiento de este instrumento internacional como empezamos a hablar de derechos humanos. Si ustedes recuerdan, este instrumento nace en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de violencia, de discriminación, de guerra, de deshumanización en términos generales. Entonces, elaborar un instrumento que permitiera a nivel internacional un punto de partida, una cohesión, establecer elementos de diálogo donde precisamente fueran los derechos humanos estas prerrogativas que centraran a la persona en el discurso público y político, en donde comenzó a señalar simpáticamente un alto a estas injusticias, a esta discriminación, a esta segregación, que también recordemos que precisamente a partir de la declaración, uno de los primeros instrumentos son precisamente en contra del racismo, de los genocidios, etc. Entonces, pues es muy significativo iniciar hablando por los derechos humanos. En términos generales, como señalaba ahorita, la literación universal se centra precisamente como un documento que establece un piso mínimo, y en el que a partir de esta declaración, más de 80 instrumentos internacionales le darán seguimiento, en donde encontramos, bueno, pues, como ustedes saben, derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la libertad de expresión, etc. Y este reconocimiento, pues, desde luego, a las individualidades, pero también al derecho de las comunidades, de estas minorías o de estos individuos que tienen ciertos rasgos de identidad. Entonces, este reconocimiento que viene desde este panorama de protección universal, porque es precisamente en el sistema universal donde nos estamos ubicando. Posteriormente, dará pie, más tarde, a que esta declaración se convierta en tratado internacional, y esto, bueno, pasarán 30 años, esto no fue pacífico, no fue de un día para otro. Los derechos no son prerrogativas graciosas que se nos han otorgado, sino más bien son luchas que, pues, han dejado sangre de por medio. Por lo que hoy podemos decir naturalmente, ¿no?, bueno, pues, que tenemos una Constitución de las más avanzadas, de las más prolijas, porque además hace una remisión a los tratados internacionales, ¿no?, y los derechos que no estén expresamente en la Constitución, pero que se encuentren en cualquier tratado que hable sobre derechos humanos, pues, también forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, realmente estamos, no podemos quejarnos por el sistema normativo, ¿no?, porque estamos muy protegidos en ese aspecto. Sin embargo, pues, la tozuda realidad nos obliga a repensar, entonces, ¿qué sucede entre ese campo jurídico abstracto perfecto con la aplicación imperfecta de la norma que solemos tener? Pues bien, para efectos de esta presentación voy a dividir mi exposición en cuatro apartados. El primer apartado tiene que ver, precisamente, con los derechos humanos en materia electoral. El segundo, vamos a hablar un poquito de qué es la representación política. El tercero, vamos a aproximarnos a las acciones afirmativas indígenas. Y, finalmente, pues, vamos a dejar algunas dudas o algunos desafíos que se presentan, precisamente, en materia electoral. Como les señalaba, cuando hablamos, precisamente, de los derechos humanos, pues, encontramos, en esta categoría de derechos humanos que todavía utilizamos, ¿no?, los derechos humanos de primera generación, que son, ordinariamente, los derechos civiles y políticos, ¿sí?, los derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos, medioambientales, y luego los derechos de tercera generación, o los derechos de identidad y solidaridad, ¿no?, que ahora nos reconocemos así. Pues, bien, en este trayecto, pese a que los derechos civiles y políticos son los primeros, ¿no?, y los que, precisamente, han dado también voz o han servido como instrumento para exigir otros, pues, resulta que, si hacemos un balance, pues, todavía estamos tratando de aprovechar esas fondades que tienen en sí mismos los derechos humanos, ¿no?, la universalidad sigue siendo un desafío. Reconocemos que todas y todos tenemos estos derechos, pero hacerlos accesibles y posibles, pues, no siempre en la misma medida, desafortunadamente, podemos garantizarlo. Esta progresividad de los derechos también, ¿no?, que se dice, bueno, pues, intentar avanzar, ¿no?, y poco a poco ir ampliando y desdoblando los alcances que tienen los derechos, tampoco podemos hablar necesariamente de esto. Y miramos ahora, sencillamente, a los tribunales constitucionales de avanzada, ¿no?, en Estados Unidos tenemos el ejemplo, precisamente, en los derechos que respectan a los derechos de nosotras las mujeres, los derechos a decidir, los derechos reproductivos. Hace poco, pues, en un revés histórico, precisamente a través de esta interpretación constitucional que tienen las y los jueces de las altas cortes, pues, resulta que nos regresan 100 años atrás, precisamente, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, este tema de progresividad a veces también lo damos por hecho, ¿no?, vamos más y más, cuando en realidad también deberíamos de reflexionar si resistir, reconocer y no perder lo que hemos ganado también es un avance significativo y reivindicar esa resistencia, ¿no?, porque queremos avanzar a pasos agigantados, pero a veces en esta evolución, pues, se van quedando cosas, se van perdiendo garantías y derechos que ya teníamos todas y todos. Entonces, en este halo de derechos, pues, encontramos a los derechos políticos, ¿no?, y como les decía, los derechos políticos también se han caracterizado por ser instrumento de otros. Uno de ellos, por ejemplo, es la libertad de expresión, es un derecho humano, de hecho, piedra angular del sistema democrático, donde no hay libertad de expresión, pues, desde luego, que difícilmente podemos hablar de democracia. Entonces, cuando estamos precisamente hablando de garantizar o no la libertad de expresión, hablamos como un instrumento precisamente para existir otros, ¿no? Recordemos en el Parlamento Británico, precisamente, uno de los primeros derechos, y en esos papers de John Stuart Mill y de otros grandes pensadores, pues, se hablaba precisamente de la libertad y la libertad de entendida como esa posibilidad de poder manifestar el pensamiento, las ideas, de poder disentir, de poder ser contrario a las cúpulas del poder, manifestarlo sin ninguna represión. Entonces, la libertad de expresión se erige precisamente como un derecho político que permite también acceder a la participación política, el derecho de expresar otras ideas, de que estas minorías, de que estos grupos no representados en las Cortes o en los Parlamentos, pues, tuvieran una voz. Entonces, estos derechos civiles y políticos, esencialmente, porque recordemos que el sufragio, ¿no?, surge precisamente como un derecho de participación, un derecho de visibilización, de necesidad de pertenecer a esos cargos, a esas posiciones donde la voz de otros grupos no representados fuera escuchada. Y, bueno, dentro de estos derechos políticos, tenemos una subespecie, por así decirlo, o especializada, que es precisamente la que toca a la material. En México, como ustedes saben, pues, tenemos una materia electoral muy técnica, muy especializada y, de hecho, ejemplar a nivel internacional, por lo sofisticado y especializado de la materia, ¿no? Encontramos una doctrina muy robusta, precisamente en materia de derechos políticos, en la Corte Interamericana. Pero si uno mira a la evolución y jurisprudencia que tienen precisamente nuestros órganos, tanto administrativos como jurisdiccionales en materia electoral, pues, va a encontrar que a veces van más allá de lo que ordinariamente los homólogos en otros estados realizan en materia de derechos políticos electorales, ¿no? De hecho, la permanencia en sí mismo, estar durante todo el año constituido como órganos de elecciones y de participación política, ya es una condición excepcional, porque en otros lugares, bueno, aparecen y desaparecen los órganos en función de las elecciones. Entonces, aquí vamos a encontrar nosotros, pues, algunos derechos, derechos como el derecho de reunión y legislación con principios, con fines políticos, perdón, el derecho de petición, que en sí mismo, bueno, pues, está consagrado como un derecho en materia administrativa para hacer solicitudes a las autoridades y obligarlas a respondernos, pero también, bueno, en materia electoral. La participación política de todas y todas en condiciones de igualdad y, desde luego, el derecho a sufraga, a elegir y a ser elegido también de acuerdo con nuestras leyes. Entonces, bueno, pues, vamos a encontrar que los doctrinarios van aglutinando un poco todo este, estos tipos de derechos políticos y van señalando, pues, precisamente que el derecho a votar en las elecciones es un derecho político, el derecho a ser votado también, pero no nada más ser votado porque sí, ¿no?, y que esto puede generar a lo mejor una ficción, sino verdaderamente tener esas características que permitan que la contienda sea real y que existan posibilidades de llegar al triunfo, ¿no? Y estos principios que tienen que ver, que tienen que garantizar a las elecciones, tienen que ver con, pues, un principio de legalidad, que las reglas estén anticipadamente claras, y que haya una imparcialidad por parte, desde luego, de los árbitros, de las autoridades que desarrollan esta encomienda, que sea objetiva, equitativa, que permita tener certeza e independencia también exigible a las y los funcionarios electorales. Además, bueno, tenemos desde el término amplio, derecho a ser nombrados, ¿sí?, ya sea dentro del, como funcionario dentro de la administración o bien como funcionario público por ser elegidos. Derecho a, son derechos políticos amplios, ¿no?, derecho a tomar las armas en el Ejército Guardia Nacional, ojalá esto nunca suceda, pero bueno, pues, también es un, dentro de los que entran estos derechos políticos. Derecho a asociación, de manera libre, individual y pacífica. Derecho a reunirnos también, cuando seamos coincidentes con algunos temas públicos o discrepantes también. En el caso, precisamente, que competen a las comunidades indígenas, el derecho a elegir a las autoridades, a sus representantes, de acuerdo a sus normas y a sus procedimientos y prácticas tradicionales. Además, en los municipios con población indígena, desde luego, el derecho a elegir representantes en los ayuntamientos. Derecho de participación ciudadana, con todos los mecanismos de participación que la ley otorga, como iniciativas populares, referéndum, plebiscito, revocación del mandato, entre otros. Y bueno, pues, en estas categorías tenemos, por ejemplo, una muy importante que tiene que ver con la capacidad de obra, ¿no? Y esta capacidad de obra se va a ver limitada, desafortunadamente o afortunadamente, según se mire, por una condición, ¿no?, que es precisamente la condición de ser o no ciudadana. Y esta ciudadanía, pues, ya establece unos requisitos que, desde el punto de vista internacional, están permitidos, porque ningún derecho humano es absoluto, desde luego los derechos políticos no lo son, siempre y cuando estas limitaciones sean objetivas y sean razonables. La ciudadanía limita, desde luego, a una condición de nacimiento, ya sea por suelo o por sangre o por naturalización y a el cumplimiento de una edad específica para ser considerado ciudadana o ciudadana. Entonces, dentro de estas categorías, pues, vamos a tener los derechos de todas las personas, derechos humanos, derechos civiles, pero luego, cuando ya estamos dentro de la categoría de ciudadanía, bueno, entonces vamos a tener derechos que están o se inscriben dentro del derecho público y entre ellos, bueno, que se encuentran específicamente los derechos políticos. De esta manera, pues, vamos a ver que los derechos políticos están muy asociados a democracia. Y vamos a hablar democracia sin adjetivos, sin apellido, ¿no?, porque, entonces, hoy podemos hablar democracia representativa, democracia deliberativa, en fin, un sinnúmero de adjetivos que podemos añadir. Pero vamos a hablar en términos generales, ¿no?, como este sistema que permite de manera periódica la renovación de sus poderes de manera pacífica, garantizando, desde luego, un sufragio libre, un sufragio secreto, y, bueno, pues, que se da con todas estas normas y principios de igualdad y de libertad. Entonces, vamos a encontrar aquí que el principio democrático se erige como una, como un principio básico, pero también se acompaña de otros para que sean efectivamente plausibles, ¿no?, posibles. Entonces, ¿cómo es la igualdad y no discriminación, sí? Entonces, podemos ser democráticos en el papel, pero si no, si estamos discriminando directa o indirectamente, o sea, a través de la ley o a través de la interpretación o incluso con las prácticas, pues, desde luego que no vamos a estar siguiendo este principio democrático, ¿no? Y esto lo vamos a ver, porque incluso, pese a que se digan los usos y costumbres, también debe haber un principio de igualdad y no discriminación. Y esto ya lo ha dicho abiertamente, bueno, los tribunales electorales mexicanos. Y además, debemos hacer efectivos estos derechos políticos para todas y todos, ¿no?, hombres, mujeres, y entre las mayorías y las minorías. Tener esta compensación del principio mayoritario, que a veces el arrollador, pues, ha obligado precisamente a repensar las fórmulas y los esquemas democráticos tradicionales para abrir espacios, a veces por la fuerza, mejor dicho, siempre por la fuerza, para que las minorías tengan una representación, ¿sí? De mismo modo, bueno, pues, nuestro sistema democrático, como les decía, debe, desde luego, del sistema constitucional mexicano. La Corte, como ustedes saben, ha dado unas directrices muy importantes en materia de acciones inconstitucionales, de control abstracto de las leyes electorales. Asimismo, el Tribunal Electoral, específicamente, bueno, la Sala Superior y las Salas Regionales en el campo de sus competencias, pues, han dejado también criterios establecidos, pero que al mismo tiempo se dialogan o tienen esta asunción de la jurisprudencia interamericana en materia de derechos políticos, ¿no? El mítico caso de Castañeda Gutmann contra el Estado mexicano, en donde, pues, nos deja varios criterios muy importantes. Entre ellos, pues, el reconocimiento de este margen de apreciación del derecho electoral mexicano, ¿no? Porque aquí, pese a que uno de los agravios decía, bueno, ¿y las candidaturas independientes que en México no la tienen? Pues, condena, porque no es democrático, por no dar otras posibilidades. Sobre esto no se pronuncia la Corte, y por el contrario, dice, a ver, sobre eso yo no me voy a meter. El sistema electoral que elijan los países, conforme a su derecho interno, está dentro de esta libertad de configuración que tiene libremente. Y lo que yo sí voy a condenar es que no existe un recurso efectivo de acceso a la jurisdicción electoral que permita garantizar el sufrimiento, ¿no? Entonces, vamos a encontrar precisamente elementos de democracia representativa, que es en la que nos encontramos, porque estamos, elegimos a nuestras autoridades y estas autoridades nos representan, ¿sí? No vamos directamente a hablar al Parlamento, no vamos directamente a hablar a la Cámara Legislativa, a la Cámara de Diputados, sino que delegamos nuestro voto a los representantes quienes toman estas decisiones. Entonces, aquí vamos a encontrar, bueno, pues una serie de elementos importantes. Uno de ellos, desde luego, es el respecto, respecto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y aquí existe un debate teórico también, ¿no? Derechos humanos, o debemos hablar de derechos fundamentales, pero bueno, nos hemos quedado con derechos humanos, que es como en estas reformas del 2011 y las posteriores adopciones en las leyes secundarias y acompañamiento, pues se han traído este concepto y quedémonos con eso, ¿no? Pese a que, bueno, todos aquellos derechos que se encuentren positivizados son fundamentales, pero bueno, nos quedamos con derechos humanos. Acceso y ejercicio al poder en un estado de derecho, ¿sí? Desde luego, poder hacer esta renovación, permitir que todas y todas tengamos esa posibilidad, si queremos, de acceder libremente al poder sin que exista un obstáculo previo y justificado. La celebración de elecciones periódicas libres y justas, con base precisamente en el sufraje universal secreto, la constitución, desde luego, de estos entes de poder público, ¿no? Que son los partidos políticos y las organizaciones políticas, aunque también existe la vía de la candidatura independiente. Y la separación e independencia, desde luego, de los poderes públicos, que esto siempre ha sido, y hasta el día de hoy lo seguimos discutiendo, ¿no? La necesidad de limitar a las autoridades electorales. Creo que casi, año con año, el temor, precisamente, de desaparecer a los soples y a los tribunales locales, pues siempre las reformas están presentes, porque hay esta necesidad de incidir, ¿no? De incidir en controlar la forma en la que se accede al poder. Entonces, tenemos que tener una gran defensa desde el sistema federal, porque ustedes, precisamente, que están en Oaxaca, verán, que son un estado privilegiado en todos los sentidos, un estado bello, un estado geográficamente muy generoso, con una identidad cultural preciosa, que además tiene 570 municipios, 25 distritos electorales, 8 regiones, y una cantidad de riqueza cultural y étnica que no se compara a ningún otro estado de la República, ¿no? Entonces, esta identidad, esta personalidad estatal, pues difícilmente se comprende desde el centro de México, ¿no? Desde esta visión centralista, en donde, bueno, se quieren dictar directrices, ¿no? Sin reconocer las particularidades de cada una de las entidades geográficas, ¿no? No es lo mismo Baja California, Coahuila, Yucatán que Oaxaca, desde luego. Entonces, esa experiencia y esa riqueza práctica, pues difícilmente se puede compensar de alguna manera con estas nuevas ideas de reforma que tienden, precisamente, a mutilar este pacto federal y a lastimar, desde luego, a un sistema electoral que ha costado muchísimo. Y, bueno, dentro de esto, pues pasamos al segundo tema, que es la representación política, ¿no? Como les decía, cuando nosotros vivimos en una democracia representativa, que es la que más o menos nos ha funcionado, no quiere decir que sea perfecta porque no lo es, pero desde luego, no podemos aspirar a una democracia 100% directa, ¿no? Como en Atenas, cuando eran unos pocos los que podían votar, ¿no? Porque era una clase privilegiada, masculina, blanca, con un estatus político y de poder, quienes podían tomar las decisiones y tentarse deliberar y a mano alzada poder expresar sus ideas. Hoy en día, imposible por la cantidad de personas que somos, por la forma en la que tomamos decisiones, ¿no? Ustedes en clase verán, pues ponernos de acuerdo con el equipo para hacer un trabajo resulta verdaderamente un problema tan complicado en los órganos de deliberación, ya sea en los OPLES o en las propias tribunales locales, los posicionamientos, las distintas ideas que pese a que todos están interpretando la ley o aplicando la ley, resulta que se puede ver de diferente manera y eso puede traer una consecuencia. Entonces, esto pues obliga, desde luego, a asumir un sistema de representación. ¿Y representar significa un cheque en blanco? Pues, desde luego que no, ¿no? Tenemos nosotros también la necesidad y la obligación de estar vigilando y siguiendo a nuestros representantes. Ciertamente, en sufragio, pues, tenemos la libertad de elegir a quien nosotros queramos y que luego esa persona llegue con, pues, con un perfil, ¿no? Porque en las campañas, ordinariamente, pues, nos dicen, nos pintan todo de color de rosa, ¿no? A veces dicen es que las campañas positivas son más negativas que las propias campañas negativas de denostación, denigración y donde salen todos los trapitos a eso. Pero, bueno, la realidad es que tenemos que estar controlando y si algún candidato o candidata ya después en el cargo no es congruente precisamente con estas propuestas, pues, tenemos esta posibilidad de exigir, de poder replicar, incluso ahora de manera inmediata, ¿no? A través de las redes sociales podemos estar de manera casi a tiempo real, pues, limitando precisamente los abusos, las, pues, estas situaciones que estén fuera precisamente de las expectativas que teníamos. Y luego, bueno, viene otro tema, ¿no? El mandato de representación. Tienen la obligación de actuar siempre de acuerdo a lo que dicta, por ejemplo, un partido político tal, pues, lo deseable es que por lo menos son gruesos, ¿no? Desde luego ya al momento de ser elegidos, pues, tienen la posibilidad de decidir o no legislar sobre determinada materia, tienen la posibilidad de hacer o no alianzas para poder sacar algunos temas importantes, etcétera. Desde luego que hay una, hay aquí una, pues, un campo de aplicación muy importante que tienen las y los legisladores, por ejemplo, en su materia. Pero, desde luego, como ciudadanía no podemos quedarnos sencillamente con ir a votar, sino que tenemos también esta obligación de estar vigilando, observando y exigiendo que se cumplan nuestros derechos políticos. Entonces, debemos actuar de manera activa, de manera informada y de manera, pues, más consciente sobre las consecuencias que trae nuestro voto y las autoridades que llegan a formar parte de estos órganos, ¿sí? Entonces, bueno, pues, la representación, que precisamente significa presentación, representación a nosotros, permite ser presentes a los ausentes, a todos los que votamos y que no estamos en las cámaras, mediante precisamente esta dinámica, ¿sí? Nosotros llegamos de manera, desde abajo hacia arriba ese voto, esa confianza, que se traduce en esto que denominamos representación. Y luego, bueno, pues, aquí precisamente vamos a ver que en el reconocimiento de la representación hay un derecho muy importante que es el derecho de participación política y que, pues, no siempre ha tenido como consecuencia la inclusión inmediata de todas las personas, ¿sí? En la actualidad, pese a que existen formalmente en los textos constitucionales, en algunos protocolos, en algunos lineamientos que emiten las autoridades, formas de que puedan participar cada vez más personas, pues, la realidad es que los grupos minoritarios, pues, siguen rezagados. Esto, pues, desde luego, no obedecen necesariamente temas electorales, sino que son desigualdades estructurales, ¿sí? Que obedecen a contextos muy específicos, históricos, de machismo, de racismo, que existen en México, ¿no? Y hay que generar un poco genuina, ¿no? En el término de la palabra, de manera social. Entonces, se ha iniciado precisamente a través de la representación política, en donde se dice, bueno, pues, en México, este, habemos personas de todas las características, ¿no? Personas con discapacidad, personas indígenas, mujeres, personas migrantes, personas en situación de calle, y, bueno, de todo, ¿no? Entonces, la representación intenta hacer precisamente ese efecto como despejo. Si esto es lo que hay en la población, pues, la representación debería ser la misma, ¿no? Si vemos que nuestros parlamentos, nuestros ayuntamientos, no vemos mujeres, pues, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando si no hay mujeres. ¿Por qué no hay mujeres si somos más de la mitad de la población en México? Si no hay adultos mayores, si no hay jóvenes, si no hay personas con discapacidad, si no hay personas de la comunidad LGBT o más. Porque la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta situación? Pues, probablemente, se debe a estas desigualdades estructurales, a esta discriminación directa o indirecta en la ley. Entonces, para ello, bueno, pues, se han tenido que abrir, precisamente, estas acciones afirmativas o, también, desde otra óptica, reconocida como discriminación positiva, ¿sí? Que ha definido a las acciones afirmativas como cualquier medida, más allá de la sin determinación de una práctica discriminatoria, sino una medida que adopte o que permita corregir o compensar esta discriminación presente o pasado, para impedir que se siga reproduciendo, ¿no? Es poner un alto, es como un curita, ¿no? Va ahí la herida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, mientras, porque las opciones afirmativas son temporales, pues, vamos a ponerle un paliativo, vamos a ponerle un curita, ¿no? Para intentar, pues, que ya no se siga sangrando, ¿no? O vamos a intentar, por ejemplo, subir a estos grupos, aunque no gusten, haciéndonos un espacio, para que, precisamente, no se siga reproduciendo esta obstaculización injustificada. Entonces, vamos a tener acciones afirmativas suaves, acciones afirmativas fuertes. Suaves, cuando, en realidad, abrir esta posibilidad permite, a lo mejor, hacer cambios muy sutiles de acceso, por ejemplo, como a la educación, para todas y todos, no necesariamente a un grupo específico, aunque en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, cuando hablamos de temas raciales, pues, desde luego, ya no fue una acción afirmativa suave, sino fuerte por el contexto. Pero, vamos a hablar en términos generales, que hay suaves y hay fuertes. Y los fuertes, que van a implicar una discriminación que, a juicio de algunas personas, es irracional, irracional, e incluso discrimina a las mayores. Este es un posicionamiento que, desde luego, no comparto, pero que se dice que, cuando estamos haciendo, precisamente, abriendo estas secciones afirmativas, que, en realidad, obedecen, como les decía, a esta necesidad de tener una efectiva representación política, pues, se tienen que hacer estos cambios. Y, a veces, aunque rompiendo todo el escama, ¿no? A veces, el proceso electoral, como sucedió precisamente en las pasadas elecciones, de tramitar el proceso, vamos a ver acciones afirmativas, ¿no? No gusta, no es el momento idóneo, probablemente no, pero ¿cuándo lo ha sido, no? Entonces, bueno, pues, aquí tenemos algunos autores, como Fernando Rey, profesor de Valladolid, constitucionalista, que nos habla precisamente de acciones afirmativas. Una parte nos dice que es la discriminación positiva y solo se puede establecer en casos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, cuando la sociedad, pues, tenga estas expresiones negativas por condiciones de raza, de sexo, etcétera. Otra es cuando se producen en contextos de especial escasez, ¿sí? Por ejemplo, bueno, para puestos de trabajo, entonces, pues, hay que abrir un espacio porque, en realidad, pues, si hay muy poca oferta laboral, pues, y encima viene una persona que ha sido discriminada históricamente y que incluso la ley, de alguna manera, o las prácticas, genera una discriminación indirecta, pues, hay que abrir estos espacios. Por otra parte, bueno, las acciones siguen siendo discriminatorias porque presentan un trato preferente a un grupo de personas, pero denominamos discriminación positiva, ¿no? Por esta justificación razonable y objetiva que obliga a hacer esta distinción. Entonces, bueno, pues, las cuotas o reglas de preferencia también son otro tipo específico y son de carácter temporal, y temporal es la gran pregunta, ¿no? Hasta cuándo, pues, hasta que esta situación se naturalice. Es decir, ya esta inclusión no sea necesaria porque el propio sistema permite la inclusión de manera abierta. Cuando ya no son los partidos políticos los que digan, no, no queremos que una mujer sea, o no queremos que una persona de la comunidad LGBTQ sea un representante, ¿no? Cuando esto ya sea natural, va a desaparecer entonces este carácter transitorio. Acreditar de manera objetiva y paciente la desigualdad también, y cuando el número establecido de escaños o lugares para determinar el puesto o espacio lo permita, ¿no? Lo hemos visto ordinariamente, hasta hace poco, tenemos parlamentos equilibrados. En Covila ya tenemos, pues, por lo menos tres legislaturas paritarias, pero en otros lugares, pues, apenas, ¿no? A nivel federal, recientemente. Entonces, esto quiere decir que ya va a desaparecer, pues, puede ser que se vuelva de manera permanente, porque ahora lo estamos incluyendo en la ley y ya no es una acción afirmativa, sino que ya se convierte precisamente en una obligación legal o constitucional, porque tenemos el principio de paridad, por ejemplo, de manera constitucional. Y tenemos la obligación de sí o sí seguir lo que dicta la Constitución. Entonces, bueno, pues, aquí vamos a entrar a las acciones afirmativas. Este, ya me quedó un poquito de tiempo, pero bueno, vamos a entrar someramente, porque además ustedes saben muchísimo más que yo de las acciones afirmativas, porque precisamente Oaxaca ha sido puntero en todos estos temas, ¿no? Ha permitido precisamente el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas a través de esta generosa jurisprudencia que tenemos a nivel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, sobre esto tenemos hablando ya más de 20 años, ¿no? Si ustedes se acuerdan, uno de los primeros precedentes, precisamente para hablar de estos temas, tiene que ver con el JDC 37 del 99, imagínense ustedes, donde, bueno, pues aquí el Tribunal resolvió precisamente que las legislaturas están obligadas a instituir normas orientadas a garantizar las formas tradicionales de organización social de las comunidades indígenas, incluyendo las prácticas mediante las cuales han electo a sus autoridades tradiciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los dos criterios con los que nos podemos quedar? Número uno, bueno, pues precisamente al regularse esto se accede a la justicia, ¿no? A la justicia específicamente, bueno, pues en materia electoral, porque aquí el Tribunal ordena precisamente la literatura es en la materia que le convierte, que es electoral. Y además también dentro de esta misma precedente señala el tema de la conciliación. A veces tener incluso este diálogo del derecho indígena y del derecho de las autoridades no indígenas, pues esta conciliación y este diálogo resulta a veces complicado, ¿no? Tener esta empatía, esta otredad, esa cosmovisión, ese entendimiento de esta pluralidad de este multiculturalismo, pues no resulta sencillo en esta época, imagínense ustedes, bueno, pues hace 20 años. Además, bueno, pues fue avanzando y precisamente, pues este reconocimiento de un derecho de autonomía de las comunidades indígenas en materia electoral, que incluye, pues tres visiones. Un carácter histórico, que es precisamente, bueno, el reconocimiento de esta colonización y esa culturación que nosotros hemos tenido para disociarnos de lo que somos, ¿no? De nuestras raíces. Y reconocer y reivindicar este reconocimiento público. Luego genético, el reconocimiento de quienes descienden de indígenas. Y desde luego, este enfoque sociológico, donde se conservan las instituciones de las comunidades. Entonces, para poder identificar quién es el sujeto de estas acciones afirmativas, pues vámonos a este carácter histórico, a este carácter genético, a este carácter sociológico como elementos mínimos que permitan también dar certeza, ¿no? Porque uno también de los conflictos mayúsculos que se tiene en materia electoral es ¿cómo conciliar la certeza jurídica, no? Con este reconocimiento de estas minorías? Porque las comunidades indígenas son un grupo específico con características muy propias, pero tenemos también otros como la comunidad LGBTQ+, donde el género, pues es este punto o elemento de identificación. ¿Cómo identificamos al sujeto de aplicación sin incurrir en estos tragos desde la ley o en la simulación? Pues en materia indígena tenemos un vasco ya recorrido sobre cómo se camina hacia esto. Bueno, como usted está hablando, la autoadscripción, que precisamente se reconoció como la conciencia de identidad, que funge como un criterio fundamental para determinar a los sujetos y que hay violencia súper importante y un avance necesario y acorde a los derechos humanos, ¿no? Porque imagínense ustedes el Estado revisando cada uno de nosotros si somos lo que decimos ser, son invasión a la intimidad cuando en términos ordinarios a quienes no se reconocen como minorías, pues no resulta ningún tipo de invasión. No se me preguntan ni, a ver, dígame usted, pruébeme usted que es mujer cisgénero, ¿no? O dígame usted que es hombre heterosexual, ¿no? Jamás se nos ha preguntado. Y entonces el poder estar cuestionando esto, pues desde luego que genera una invasión, ¿no? Que luego existe también este debate del derecho público, que precisamente al ir por acciones afirmativas, que no es cualquier puerta, por así decirlo, ¿no? De acceso al poder, sino que es una puerta muy específica, pues se requieren ciertos rasgos de identidad, de conciencia, de identitaria, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, este tema de la conscripción tiene que ver con esta noción de composición pluricultural sostenida originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o que parten de ellos, ¿sí? La conciencia de identidad indígena deberá ser un criterio fundamental para determinar quiénes pueden aplicar a estas acciones afirmativas acorde con la Constitución y específicamente por el artículo 2. Entonces, aquí también vamos a tener otro tema, ¿no? Estamos hablando de personas, de una, estamos hablando de derechos colectivos, estamos hablando de reconocer lisa y llanamente a quien diga ser, o nada más porque nació ahí, pero resulta que su cosmovisión o su forma de entender la vida ya no necesariamente responde a los criterios sociológicos, por ejemplo, de que antes veíamos. Entonces, comienza a ver un choque y una confusión en términos sobre todo de certeza jurídica. Y para ellos, pues nuevamente, a golpes de sentencia, ¿no? Tiene que controvertirse esto y es, pues, el acto tribunal en la materia el que tiene que ir sentando este piso mínimo, tratando de conciliar los distintos valores o los distintos derechos en pugna, ¿no? Entonces, para empezar, pues aquí establece que sí que hay un trato diferenciado, pero este trato es justificado. Entonces, establece, por ejemplo, la tesis de 2002 donde habla de los usos y costumbres y señala que las elecciones por este sistema no implican por sí mismo violación al principio de igualdad, ¿no? Reconocer esta autonomía, esta autodeterminación, no implica un principio discriminatorio. Por otra parte, reconoce que es un grupo vulnerable y como grupo vulnerable, pues no se le puede exigir este profesionalismo en materia electoral que tienen, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Que tienen toda la vida y que tienen recursos públicos y que tienen abogados especialistas. Entonces, vamos a flexibilizar un poco el camino. A través, por ejemplo, de no exigir estos formalismos legales, por ejemplo, en el tema de admisión y valoración de medios de prueba, incluso en la propia suplencia de la queja, ¿no? Tratar de ayudar incluso el juzgador en la medida de sus posibilidades, pues interpretar precisamente la causa a pedir o visibilizar la causa a pedir, hacerse de pruebas cuando no se tengan y exista la manera de reconocer que esas pruebas existen. Desde luego, esto no exime de la carga de la prueba a las comunidades indígenas, ¿no? Pero sí permite, por ejemplo, en este afán de maximizar el acceso a la justicia, pues realizar algunas medidas de compensación. También la flexibilidad en los plazos, ¿no? Que impone precisamente cargas procesales que deben interpretarse, pues de la forma que resulte más favorable, ¿no? Por ejemplo, si resulta que por un día, por unas horas de acto temporario, bueno, pues flexibilizar también esa interpretación, si la causa a pedir lo justifica. ¿A quién es aplicable esta categoría para afecto de los derechos políticos? Y este trato diferenciado, bueno, pues se ha reconocido directamente que a las comunidades indígenas. ¿Y a quiénes? ¿A quién reconozca que tiene esta conciencia de identidad y que es suficiente para legitimizar o dar legitimidad a la procedencia del juicio ordinariamente a través de los JDC, o la protección de derechos políticos electorales del ciudadano? La adscripción es una declaración de voluntad de personas o comunidades que teniendo un vínculo, que ya le estamos poniendo algunas categorías importantes, ¿no? Cultural, histórico, político, lingüístico, o de cualquier otro tipo, decían identificarse como integrantes de un pueblo indígena. Su reconocimiento no depende de ninguna autoridad o institución externa, no requiere más prueba que su palabra, ¿no? Bueno, que su palabra, pero ya se lo estás poniendo aquí, ¿no? Cultural, histórico, político, lingüístico. Ya le estás exigiendo unos requisitos mínimos de alguna manera. Entonces, estos criterios para establecerse, pues, deben reconocerse, desde luego, las instituciones tradicionales como norma jurídica. Y esto, bueno, por una parte, implica la acreditación de la existencia histórica, de esta memoria histórica de las instituciones, ¿no? Y, por otra parte, la voluntad de la comunidad, por ejemplo, también de expresar a través de la consulta, ¿sí? Estas decisiones que tome respecto de derechos que les impacten directamente. Y esto también es muy importante. Más allá del tema electoral, pues, nosotros lo vivimos recientemente en Coahuila, donde se nos cayó una reforma constitucional en materia de derechos humanos muy importante, precisamente porque durante la pandemia no se realizó la consulta pública en los términos exigidos con multiculturalidad y pluralidad. Y pese a que se había consultado a través de los medios electrónicos, pues, no se acreditaban, pues, estos elementos necesarios para poder consultar a dos pueblos indígenas reconocidos, que son los mascovos y los jicapurs, al norte de Coahuila, aunque tenemos algunos otros, pero no asentados tan fuertemente como sí son estos. Entonces, desde luego que estas evoluciones constitucionales que se ha dado, por ejemplo, en la Suprema Corte, acompañan e impactan, desde luego, de manera directa los derechos político-electorales. Y luego tenemos, por ejemplo, acciones automativas en materia de paridad y género, y no me dejarán mentir, y el tema extrema es un tema muy, muy fuerte, ¿no?, muy fuerte en el derecho indígena, en los pueblos indígenas. Estas resistencias históricas de participación o de efectiva participación, porque luego también puede darse simulación. Bueno, participas, pero en realidad, quien está o quien quiere o pretende estar atrás, pues, resulta que es el hombre, ¿no?, el jefe, el esposo, etcétera. Entonces, hacer efectivo esto, igual que ha costado históricamente, pues, va a tener que ser así, obligando, estableciendo cuotas, estableciendo la obligación, y si no se respetan, pues, no se aprueba, ¿no? Recientemente, bueno, pues, en 2017, existe lo que denominamos en la teoría asientos reservados, ¿no? Se estableció reservar tres de distritos para que todas las candidaturas fueran de origen indígena, ¿no? Máximo siete del mismo género obligan, evidentemente, a la paridad. Pero, ¿qué significan estos asientos reservados? O sea, sí o sí, aquí tiene que ser una persona de origen indígena. ¿Y por qué? Para evitar la simulación, para evitar precisamente que, y para facilitar para el bien que llegue, ¿no? Porque luego pueden tener, pueden ser registrados, pueden tener la posibilidad, a lo mejor, de hacer campaña, etcétera, pero de triunfo, pues, no necesariamente, ¿no? Entonces, en estos distritos, pues, garantizas que quien llegue sea de origen indígena. Y esto ha sido, pues, un avance muy aplaudido a nivel internacional. Retos, pues, definir los distritos donde los partidos políticos deberán postular candidaturas indígenas, que impide la competencia electoral entre personas indígenas y no indígenas, ¿no? Y que, eventualmente, pues, esto también significa una obstaculización. Y, bueno, pues, tenemos también, seguimos otra vez con el tema de paridad. El tema de paridad, bueno, pues, ya tiene tiempo. Algunos de los primeros casos que tienen que ver con matriz indígena fue en 2011 y 2012, en donde la Sala Superior ordenó la participación integral de las mujeres y los hombres que pertenecen a las comunidades indígenas, reconociendo, desde luego, bueno, pues, esta participación súper importante de la mujer. Y luego, se ha llegado a casos también muy lastimosos de violencia contra la mujer, precisamente por haber decidido participar en temas políticos. Y esto, desde luego, es condenable desde el punto de vista de todo, ¿no? De los derechos humanos, del derecho nacional, del sentido común. Porque el artículo 2 constitucional, no olvidemos que es respetuoso, desde luego, de los usos y costumbres, pero jamás, y bien establecido, aquellos que limita a todas aquellas acciones que puedan vulnerar otros derechos, ¿no? La integridad física, desde luego, la vida, que puede no estabilizar la efectiva participación. Entonces, no podemos dejar exentas, pues, estas prácticas retrobables desde cualquier punto de vista. Y, bueno, pues, ya voy cerrando con esto, los desafíos electorales, ¿no? Pues, sigue siendo este tema de dejar la adquisición o adquisición calificada. La mayoría de la doctrina se está decantando por la calificada, ¿no? Porque solicitan precisamente este reconocimiento y lo han hecho, pues, en últimas fechas. Pero esto nuevamente vuelve a surgir precisamente cuando vienen otras categorías a las que les estás pidiendo una adquisición simple y a otra calificada. O un tratamiento que entre grupos minoritarios, pues, genera, desde luego, algunas tensiones. Y, además, otro tema, ¿no? Cómo delimitar los distritos indígenas, cómo hacer esta participación efectiva, como decíamos, entre todas y todas las condiciones reales de igualdad. Erradicar, desde luego, la violencia política de género, que no solamente tiene que ver con las comunidades indígenas, sino que es un problema nacional, un problema estructural, un problema social mayúsculo, pero que desde todos los prentos se tiene que trabajar, combatir y erradicar. Y luego, juzgar con perspectiva intercultural. Sí, de género. Sí, la intercultural, desde luego, la interseccionalidad. Creo que caminamos cada vez más a este término, de esta perspectiva amplia, donde comprende la interculturalidad, la perspectiva de género en términos amplios, el multiculturalismo. Entonces, ir caminando a estos y desde luego, seguirnos preparando, seguirnos afianzando, seguir resistiendo y no perdiendo estos derechos que hemos logrado. Hasta aquí me quedo. Les doy las gracias por la atención y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario adicional. Este es mi correo electrónico y nuevamente, gracias por el espacio y por el tiempo prestar. Muchas gracias a usted, doctora. En un momento más haremos el agradecimiento formal, pero pues me gustaría hacer comentarios muy concretos. Como la conferencia que nos acaba de dar la doctora Jessica, yo tuve la oportunidad de tener muchas clases con ella, muchos aprendizajes y también muchas lecciones, porque en el camino pues te vas formando, te vas disciplinando y vas construyendo el proceso que tú quieres seguir para construir y consolidar tu proyecto, sobre todo si tienes interés en la materia electoral. Y no me gustaría ser nunca egoísta y cerrar esa oportunidad, por eso me encantaría abrir una pequeña ronda de preguntas y respuestas con la doctora para que ustedes también tengan esa oportunidad. Le comento, doctora, aquí a través de la transmisión pues hay personas que nos están acompañando, pero dentro del foro tenemos muchos jóvenes universitarios que como en algún momento yo, pues tenemos las ganas y el interés de aprender más sobre la materia. Entonces, pues me gustaría saber quiénes de ustedes están interesados en realizar una pregunta. Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es ¿qué estrategia o proceso se sigue para poderle dar seguimiento y vigilar la real participación de las mujeres indígenas en la vida política de sus comunidades? Gracias. ¿Voy contestando una por una o todas formas? Sí, tenemos una pregunta más. ¿Alguien le gustaría realizarla? Damos respuesta a esta doctora. Ok. Bueno, pues desde luego creo que la estrategia más importante es darle acompañamiento, ¿sí? Darle acompañamiento a las mujeres candidatas, a las mujeres políticas, a las mujeres que tengan una intención de participar ya sea por algún cargo de representación pública o ya sea dentro de los propios órganos, ¿no? Dentro de las autoridades administrativas o de las autoridades jurisdiccionales o en los ayuntamientos, etcétera, Como representantes de las comunidades. Creo que el acompañamiento por parte de la sociedad civil de estar pendiente de sus mujeres en todos los aspectos es muy importante, no, no, esta sororidad, esta necesidad de estar mujeres con mujeres, incluso hombres aliados de las causas genuinas de un trato digno e igualitario en todos los sentidos, pues es una estrategia muy importante. La segunda, creo que también es muy importante, es la información y formación. Existen muchos, actualmente, como les decía, tenemos un marco normativo muy generoso, muy amplio, bueno, pues está la convención de Belento Pará, tenemos protocolos para resolver con perspectiva de género, tenemos acciones afirmativas, tenemos lineamientos específicos para garantizar que estas acciones afirmativas sean una realidad y también, desde luego, tenemos el acompañamiento de estas reformas constitucionales en materia de violencia política de género donde ya no son nada más infracciones, son delitos, ¿no? Es delito y creo que las autoridades están comprometidas con estas acciones. tenemos que informar a nuestras mujeres de qué insistencia política hay que tener, porque hemos nosotros naturalizado ser violentadas desafortunadamente, ¿no? Asumir que como vamos a la política pues son los costos de la política y esto no es así, no es así, o sea, la política no es denunciación, la política no es agresión, la política no es violencia, entonces, no podemos asumir y tenemos que reconocer cuando seamos violentadas, porque hay muchas formas de ser violentadas, ¿no? física, verbalmente, pero hay una muy importante que es la simbólica y a veces no la identificamos con tanta claridad, entonces, asumir que existen micromachismos, reconocer que existen intenciones de menosvalorar, de infravalorar, de desacreditar, ¿no? Incluso de robar las ideas de las mujeres, o sea, esta es una realidad y tenemos que empoderarnos en ese sentido y tomarnos, conocer y luego exigir, ¿no? Porque también a veces decimos, no, bueno, mejor no hago, porque luego el partido ya no me va a querer proponer la siguiente vez, o no, pero es que es disciplina de partido, o sea, no podemos confundir, o sea, tenemos que comprometernos verdaderamente con estas acciones, exigirlas, porque es la única manera de avanzar. Es difícil, pero precisamente esta red de apoyo, este acompañamiento se vuelve vital, especialmente durante las campañas, ¿no? Especialmente durante los procesos electorales, para que genuinamente lleguen mujeres y en condiciones de igualdad y no violentes. Entonces, creo que podemos empezar por ahí haciendo exigible un trato digno e igualitario. Muchas gracias, doctora, por las precisiones que realiza. Como lo mencionaba, se encuentran jóvenes universitarios en este espacio que están degustando y deleitando con estas precisamente lo que usted nos está regalando. Son parte importante toda esta argumentación y también agradecemos al personal del instituto que se encuentra también en este espacio, la coordinadora administrativa del instituto. Muchas, muchas gracias por su presencia, licenciada Noemí Gutiérrez, el ingeniero Francisco Rocha encargado del despacho de la dirección ejecutiva de organización, el licenciado Freddy Aguilar el encargado de despacho de la dirección ejecutiva de partidos políticos y pues detrás de este escenario se encuentran estos jóvenes que están precisamente escuchando toda esta argumentación que son parte fundamental y más que como ya lo mencionó Oaxaca no es la excepción, Oaxaca tiene un sinfín consejera presidenta, maestra Luz Jesús, estamos en este año en el que estamos eligiendo o se están eligiendo en el estado de Oaxaca los 417, son 415 de 417 municipios que están renovando a sus autoridades y nos estamos encontrando un reto mayúsculo, un reto mayúsculo dentro de estos municipios y esto precisamente esta discriminación, este reto histórico que hemos tenido y que nos estamos enfrentando porque tenemos que ir hacia la progresividad, ir hacia adelante, ir hacia el avance, ir hacia este progreso e ir avanzando en estos sistemas. Si nos enfrentamos a un reto mayúsculo y un reto ingente dentro de los municipios porque es difícil erradicar precisamente la discriminación y precisamente atentar contra la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas. Es complicado precisamente que las comunidades puedan avanzar hacia este sentido y precisamente vamos a realizar en este foro esta dinámica de poder acrecentar las acciones afirmativas porque es una responsabilidad institucional el poder realizar todas estas acciones y quiero ceder el uso de la voz y de este micrófono a la licenciada Elizabeth Sánchez González consejera presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para rendir este mensaje de agradecimiento doctora Jessica agradecemos esta presencia a la distancia abrazamos y hermanamos precisamente este vínculo también institucional y cedo el micrófono a la consejera presidenta. Muchas gracias bueno antes que nada muchas gracias Salvador por apoyar a la Comisión de Sistemas Normativos y organizar este evento doctora Jessica muchas gracias por esta conferencia nos ha dado un recorrido por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas que tienen en relación a la participación política y bueno manifestar que los derechos políticos los derechos humanos y la democracia pues son la cara las dos caras de una misma moneda no pueden ir separados unos de los otros un régimen democrático garantiza la aplicación de los derechos humanos y los derechos humanos garantizan que efectivamente los derechos sean aplicables o respetados en una democracia entonces muchas gracias doctora por sus palabras por todas esta información que nos ha dado y que seguramente para quienes nos acompañan en este momento será de gran relevancia tener esta información muchas gracias muchas gracias consejera presidenta y vamos a continuar en este en este programa en este desarrollo jóvenes universitarios compañeros directores de esta noble institución y jesús pues vamos a continuar con este gran foro que hemos preparado esta esta mañana en atención a la comisión de sistemas normativos y precisamente porque ya estamos cerrando el año estamos en este aprieto en el que pues están realizando las últimas asambleas en este en este en este año en las elecciones de sistema normativo de estos 417 153 se rigen por el sistema de partidos políticos y es totalmente un sistema distinto totalmente distante tiene muchas particularidades los 417 municipios porque cada uno de ellos tiene sus particularidades y sus especificidades ustedes que se encuentran o son miembros de algún municipio sabrán precisamente cómo es el escalafón para poder acceder a un cargo de elección del sistema normativo y Jesús pues vayamos a continuar y para que puedas presentar a la siguiente ponente agradeciendo a la distancia a la doctora Jessica por esta gran participación muchas muchas gracias doctora Jessica y pues adelante este no sé si quiera decir algo último este doctora muchas gracias de verdad por el espacio tengo que retirarme porque tengo clase pero de verdad muchísimas gracias consejera muchísimas gracias desde luego salvador gracias a sus vecinas que ha sido un honor tenerte por acá y nos da muchísimo gusto que estés trabajando con tanta inusión y con tanto inco les agradezco a las y los alumnos que que nos acompañaron que me acompañaron en esta pequeña charla y y quedamos a la orden para lo que gusten gracias y que tengan buen día gracias doctora le haremos llegar su reconocimiento para que pues usted también tenga su certificación de haber acompañado en el estado de Oaxaca en este tan importante foro muchas muchas gracias al contrario gracias a usted hasta luego y bueno pues como bien nos decía el licenciado salvador vamos a darle continuidad a este programa que hemos preparado para todas y todos ustedes también a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales y para mí también es un gusto y un privilegio poder presentarles a nuestra siguiente ponente se trata de la maestra Luz Alejandra Hernández Rojas y ella es licenciada en derecho por la Universidad La Salle Oaxaca maestra en derecho constitucional y administrativo en la misma casa de estudios y egresada de la especialidad en derecho a la información fiscalización y combate a la corrupción en la academia interamericana de derechos humanos de la universidad autónoma de Coahuila se ha desempeñado como asesora de la junta de coordinación política del congreso de Oaxaca asesora de la presidencia de la comisión permanente de vigilancia del órgano superior de fiscalización del estado y asesora de la 63 legislatura del congreso de Morelos asimismo ha colaborado en el tribunal federal de justicia administrativa pertenece a la primera generación en Oaxaca con certificación del programa de bachillerato internacional y a la primera generación de enlaces universitarios Banxico es miembro adherente de la red académica de gobierno abierto en México y ha sido colaboradora en la revista sostenibilidad de COPEBAL y colaboradora frecuente en la revista época y ciencia recibió el reconocimiento a la cultura jurídica 2017 otorgado por la universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en 2019 fue acreedora al premio Ceneval a la excelencia académica ha participado como ponente en distintos foros de los que destacan los martes de derechos humanos de la suprema corte de justicia de la nación y el curso anual de apoyo a los estudios de posgrado y estudios profesionales en derecho ciencias políticas y sociales de la universidad nacional autónoma de México actualmente recibió la encomienda la encomienda de estar al frente de la subsecretaría de inclusión para el bienestar social del gobierno del estado de Oaxaca por eso damos la más cordial bienvenida a la maestra luz a esta su casa el instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca y pues abriendo abriendo de esta manera el foro maestra luz que nos comparta desde su perspectiva cuáles son estas acciones afirmativas de los derechos en los sistemas normativos indígenas muchas gracias jesús gracias presidenta gracias a todas las personas que nos acompañan hoy al personal instituto sé la carga de trabajo que tienen en estos días en esta tarea a veces maratónica no por estar dictaminando y validando estas elecciones mi reconocimiento para para ustedes y doblemente agradecimiento por seguir abriendo espacios no incluso en estos tiempos muy agradecida de verdad por por la invitación para participar el día de hoy en este tema tan importante y por supuesto también agradeciendo la presencia de tantas juventudes universitarias que en muy poco tiempo pues estarán seguramente en espacios como este y participando también de manera activa que al final de cuentas pues es lo que nos permite este tipo de ejercicios no abrir un poco la discusión los debates pendientes los retos desde las instituciones y por supuesto la colaboración institucional que siempre es pieza fundamental para acercarnos más al reconocimiento y al ejercicio de los derechos tengo entendido que son dos participaciones entonces bueno en esta primera intervención quisiera ya lo realizó la doctora jessica de de manera muy interesante sin embargo si me gustaría volver a a puntualizar e ir aterrizando un poco a nuestro contexto local no este tema de las acciones afirmativas en sistemas normativos que como ya se ha repetido en distintas ocasiones pues son dos regímenes totalmente diferentes sin embargo pues en el fondo siguen siendo en todo momento las personas destinatarias pues seres humanos personas con dignidad con derechos pero en el sentido de estas diferentes configuraciones que se han dado de manera histórica en sus maneras de organización pues obliga también a los estados a establecer y hacer tratos diferenciados sin que esto implique por supuesto una discriminación sin embargo como es materia del día de hoy el tema de las acciones afirmativas pues definitivamente tenemos que regresarnos un poco a los contextos que dan un origen a las acciones afirmativas no inicio puntualizando que en un mundo ideal no en un escenario ideal pues realmente las acciones afirmativas no tendrían el por qué existir no surgen precisamente a través de estas situaciones históricas de discriminación que han puesto en desventaja a distintos grupos de la sociedad y que precisamente a través de estas relaciones de superioridad inferioridad pues se han construido barreras que al día de hoy pues nos siguen impidiendo el ejercicio de estos derechos no como ya se mencionaba hay distintas normativas que regulan esas acciones afirmativas sin embargo en esta primera intervención voy a retomar una parte que me parece muy importante cuando estamos discutiendo este tipo de acciones que es precisamente la temporalidad yo tomé como como base la sedado la comisión para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer que habla precisamente de una obligación de los estados parte no es es esta este primer punto que no debemos perder de vista no es un tema opcional no en el momento en el que tú como estado tú como autoridad te das cuenta de estas situaciones de desventaja estás obligado a proveer de estas medidas que pueden ser tanto legales legislativas como administrativas como ya mencionaban en mi presentación yo he estado en los últimos años un poco más bueno totalmente de lleno en la parte legislativa y desde ahí pues hemos podido acompañar desde el congreso del estado pues diversos procesos de adopción de estas acciones afirmativas que hablaré de ellas en mi segunda intervención sin embargo retomo el tema del carácter temporal no se les asigna este tema de carácter temporal precisamente porque el ideal de una acción afirmativa es que esta acción desaparezca porque porque su fin último es precisamente lograr estas condiciones o más bien lograr que desaparezcan estas condiciones de desigualdad que siguen manteniendo estos grupos siempre a la periferia y que cesen cuando se haya alcanzado su objetivo de igualdad de oportunidad y de retrato yo quiero dejar en esta primera intervención esta reflexión que yo he tenido desde hace bastante tiempo y sobre todo en el caso de Oaxaca y de México no en general hasta qué momento habrá entonces condiciones para que estas acciones afirmativas cesen no me parece que hacia allá tendríamos que ir orientando un poco la discusión porque de lo contrario parecería que entonces una acción afirmativa pues pasa a ser una disposición legal más y se descuida un poco esta otra parte que se debe acompañar a la acción afirmativa de dar las otras condiciones que no te las va a dar nunca una norma de igual con la acción afirmativa en la legislación y por supuesto la otra parte que es donde entra desde mi punto de vista una colaboración más completa entre todas las autoridades pues es el hecho de lograr que esto sea un tema de convicción y no de regla me parece que hacia allá debería ir la discusión en las acciones afirmativas es decir dejar de ver a las acciones afirmativas como un tema únicamente de cuotas de cumplimiento obligatorio y no porque realmente estamos convencidos de que todas las personas tienen las mismas condiciones de participación política y eso pues necesariamente es un trabajo de territorio un trabajo con los sujetos de derecho y por supuesto también un trabajo interno en las propias instituciones no a veces pareciera que únicamente o se centra mucho la atención en algunos otros procesos administrativos legales pero se deja también esa parte del trato directo con las personas destinatarias de derecho por supuesto que eso nos vincula las autoridades de los tres poderes órganos autónomos y por supuesto de los tres niveles de gobierno y pues con estas dos grandes reflexiones no de y pendientes diría yo también ya para ir colocando un poco cuál sería la agenda no y lo que tendremos que esperar también del siguiente proceso electoral con el balance que tuvimos también de cómo fue este primer resultado no de la aplicación de esas acciones afirmativas pues poder ir perfilando me parece que es un buen tiempo para para la preparación del proceso electoral que ya también está próximo a iniciar y con esto pues cerraría mi primera intervención muchas gracias maestra luz sin duda nos has dado una introducción magnífica al panorama que vamos a analizar y antes de pasar con nuestra segunda ponente la consejera presidenta me gustaría hacer dos precisiones muy puntuales que creo que son muy interesantes para quienes hoy se encuentran aquí pues gracias a la aplicación de las acciones afirmativas en el instituto estatal electoral y de participación ciudadana de oaxaca es que estoy yo aquí soy la cuota joven en la dirección de sistemas normativos indígenas y gracias a la consejera presidenta pues esto se ha materializado y lo puedo vivir y lo puedo palpar entonces me gusta mucho enterarme de los textos que se escriben de la comunalidad en el estado y javier castellanos en la introducción del libro comunalidad política nombramiento de autoridades escribe algo que yo viví que ya estuve y que he tenido la oportunidad de seguir conociendo en los 415 municipios que están desarrollando o han desarrollado ya sus elecciones de sistemas normativos indígenas y nos dice que así transcurren los días los años en nuestros pueblos todos conocen la vida de todos todos tienen anotado en su memoria quien ha cumplido y quien no porque como bien se mencionaba hace un momento es sumamente importante en las comunidades de nuestro estado el sistema de cargos como llegar a acceder a los puestos sin embargo otra cosa que se ha materializado en este proceso electoral es que en los cabildos también hay cuotas jóvenes entonces eso es muy interesante porque cuando se acercan a la dirección de sistemas normativos indígenas son jóvenes que se encuentran en la dirección con jóvenes y entonces eso refleja para mí un posicionamiento de una acción afirmativa que está en constante construcción y que está consolidando hoy en nuestra actualidad pues algo que todos estamos buscando que nosotros al egresar de las universidades de nuestro estado pues tener esta posibilidad de ejercer una buena función y como bien también lo ha puntualizado la maestra luz pues es para nosotros una responsabilidad poder seguir abriendo la brecha desde el trabajo que hemos realizado hacer una excelente función en los cabildos y en las instituciones para que así el precedente sea que desde nuestro ejercicio profesional pues nosotros podemos darle esa apertura a las demás juventudes que vienen en el camino entonces pues eso para mí representa mucho crecimiento en todos los sentidos y tener esta oportunidad de seguir aprendiendo en el instituto electoral todos los días es un aprendizaje y bueno de esta manera me siento muy complacido de darle la introducción a nuestra segunda ponente y el licenciado salvador tiene el honor de compartirnos un poco de la consejera presidenta elizabeth sánchez de este instituto muchas gracias licenciado jesús muchas gracias maestra luz precisamente lo que estamos analizando en este en este espacio incluso en este espacio con jóvenes universitarios que precisamente son los que posteriormente tendrán esta obligación de poder dar continuidad con lo que se pudiera establecer o lo que ustedes pudieran analizar y que no se esté realizando de la mejor manera correcta en este en este análisis que pudiéramos realizar en este espacio en este en este momento que que se está realizando en este en este foro ustedes realizarán esa esa reflexión precisamente la maestra luz hablaba sobre los sujetos de derecho que precisamente son los que tienen deberían de tener esta esta obligación o este derecho de poder acceder a todo a todo este 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 entramado de los cargos de elección en los sistemas normativos pero hay una responsabilidad muy amplia en la que se amplía hay un abanico de muchas posibilidades de unas circunstancias sin fin que se encuentran en la en los pueblos y comunidades indígenas tenemos circunstancias que muchas veces no nos permiten acceder hay municipios que pudieran estar cumpliendo con la paridad de género pero en muchos de los casos solamente precisamente como lo mencionaba la maestra luz se pudiera estar cumpliendo por cumplir pero verdaderamente que las mujeres tengan el acceso real dentro de su participación y lo digo porque me ha tocado escucharlo compartir mujeres que son regidoras pero que solamente ostentan el nombre y el cargo porque realmente un acceso a su participación de su derecho político electoral no lo tienen lo tienen restringido entonces si existe un reto mayor de poder dar con certeza y garantizar su acceso a las mujeres y digo en este momento estamos hablando de las mujeres pero hablamos que de grupos vulnerables acerca de estas acciones afirmativas que son los jóvenes las personas adultas mayores el grupo el grupo lgbt y q más y tenemos a las personas que todavía hace falta por accederlos a estos espacios públicos hay otros a otros municipios otros lugares en los que las personas del grupo lgbt y q más no pueden ser partícipes de una elección o de un cargo en los sistemas normativos indígenas y eso es también ese es un reto mayor y bueno para continuar con este con este foro voy a tener el honroso privilegio de poder rendir la síntesis curricular la semblanza curricular de la licenciada elizabeth sánchez gonzález ella es apoteca licenciada en derecho y ciencias sociales por la universidad autónoma benito juárez de oaxaca ha sido visitadora agraria en la procuraduría agraria delegación oaxaca abogada agraria en el instituto nacional indigenista directora de educación indígena en el instituto estatal de educación para adultos de oaxaca directora de programas municipales en el instituto de la mujer oaxaca queña ha sido consultora para la universidad de la sierra juárez la due process of love foundation la secretaría de la mujer oaxaca queña así como en diversos municipios del estado de oaxaca para el impulso de los derechos del acceso de las mujeres a cargos de representación agraria y derechos políticos de las mujeres indígenas y afromexicanas fue asistente de la investigación en el instituto de investigaciones sociales de la unán en temas de organizaciones campesinas y migración indígena fue integrante del grupo de expertos que participaron en las asambleas informativas sobre el cambio de régimen electoral de ayutla de los libres guerrero ha participado como ponente en diferentes foros organizado por las ciesas el instituto de liderazgo simón de beauboy el frente único de organizaciones binacionales de baja california fiop bc en temas como pluralismo jurídico sistemas normativos internos derechos de las mujeres a la tierra y a los cargos agrarios derecho de las mujeres a la participación política y la participación política de las personas migrantes ha sido integrante de diferentes organizaciones sociales como son casa común ac y la radio comunitaria somos uno radio de la colula de matamoros su experiencia en materia electoral la inició en el instituto estatal electoral del estado de oaxaca donde fue subdirectora de usos y costumbres ha dado acompañamiento y asesoría a mujeres cuyos derechos políticos electorales han sido vulnerados es la primera consejera presidenta del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de oaxaca nombrada por el consejo general del instituto nacional electoral actualmente es maestrante en derechos humanos y democracia en la facultad latinoamericana de ciencias sociales flaxo campus méxico y pues tenemos el honroso privilegio de que esta de que esta mañana se encuentre con nosotros la consejera presidenta y comparta precisamente estas experiencias presidenta pero quiero comentarle también que en la en la transmisión de las redes sociales están realizando interrogantes a este a este tema le voy a leer la primera de ellas menciona noel garcía buen día existen acciones afirmativas para las agencias municipales que se rigen por sistemas normativos indígenas y hace otra otra más cuáles son los avances retos y perspectivas al respecto me detengo con esta primer pregunta consejera presidenta y también lo que nos pueda comentar compartir transmitir hacia las personas que nos siguen en las redes sociales y quienes se encuentran en este en este espacio y no no me extiendo más consejera presidenta le cedo el uso de la voz muchas gracias salvador bueno nuevamente muy buenos días ya nos han dado un panorama general primero me voy a enfocar al tema de la participación política de los pueblos y comunidades indígenas más bien los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas y las acciones afirmativas como ustedes saben oaxaca es pionero en este tema en el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas desde 1995 no tenemos una ley de derechos para los pueblos y comunidades indígenas que reconoce precisamente esa autodeterminación y esa autonomía que tienen las autoridades para darse sus propias normas para elegir a sus autoridades pero también sus propias normas internas para dirimir conflictos al interior no y que hemos visto cómo ha ido avanzando tenemos en esa materia de justicia indígena tenemos bastante bibliografía que ha salido precisamente del estado de oaxaca y que ya está reconocida pues en tribunales nacionales y también internacionales no ha sido un reconocimiento a esto esos trabajos que se han realizado desde oaxaca por otra parte el tema de las acciones afirmativas como bien comentaba la maestra pues ha ido también avanzando y esto pues obviamente a raíz de las reformas en materia de derechos humanos que obliga al estado mexicano también a realizar acciones afirmativas para reconocer derechos o avanzar en los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad no hoy grupos históricamente subrepresentados o que viven discriminación y pues tenemos como ya se comentó hace un momento estas acciones afirmativas para que sobre todo las poblaciones indígenas la ciudadanía indígena pueda participar en los congresos de los estados no hay reglamentación que obliga a los partidos políticos a que se postulen personas indígenas en el estado de oaxaca también vamos en avanzada en el último proceso electoral las consejeras y consejeros propusieron acciones afirmativas para que los las personas indígenas pudieran participar como candidatos o candidatas en hacia la gubernatura no sabemos que tuvimos dos candidaturas indígenas y ahí viene el otro reto como bien manifestaba la maestra tenemos la acción afirmativa sin embargo los recursos para estas personas pues no son los mismos que los partidos políticos no entonces creo que ahí tenemos un primer reto que debemos podemos trabajar primero en la cuestión legislativa creo que en este momento que se están llevando a cabo reformas electorales esto debió haber quedado plasmado dentro de estas reformas electorales el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas indígenas sabemos que dentro de una de las propuestas que había en materia de reforma electoral pues estaba la definición de los sistemas normativos de las autoridades comunales o perdón las autoridades comunitarias y diversas reconocimientos en esta reforma sin embargo en la segunda parte que ha pasado al senado pues se quitó no y nuevamente los pueblos indígenas vuelven a ser invisibilizados y no considerados en estas reformas políticas no como ya mencioné en oaxaca llevamos la avanzada en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y ahorita como bien dices al reto que nos enfrentamos es al tema de la paridad y la progresividad de las mujeres en la participación política y la toma de decisiones en sus comunidades pero ahí también tenemos que hacer una diferenciación una es la participación política que tengan dentro del cabildo la toma de decisiones a mí me gusta más llamarle participación comunitaria que participación política no porque muchas mujeres no lo ven como participación política muchas personas en los pueblos y comunidades indígenas no lo ven como participación política sino lo ven como una obligación que tienen hacia la propia comunidad de brindar un servicio o un cargo y no una candidatura como muchas veces se dice en el tema de partidos políticos no entonces creo que también ahí tenemos que hacer esta diferenciación y volviendo al tema de las mujeres pues se han hecho acciones afirmativas precisamente esta del tema de la paridad en todo que hubo a nivel nacional donde pues nos dice que en todos los espacios de todas las administraciones sean el poder legislativo ejecutivo o judicial debe haber mitad de hombres y mitad de mujeres y el reto en ese momento lo tenemos en oaxaca en materia de derechos en los sistemas normativos indígenas tenemos el tema de la progresividad que ahora es la que está establecida en la constitución local pero aún así sigue siendo un reto no como bien manifestabas uno es el derecho que tienen las mujeres a estar en ese espacio a que se les nombre y otra es la participación efectiva no en la igualdad sustantiva que deben de tener en esos municipios y ahí es donde entran las obligaciones tanto constitucionales como convencionales de todas las autoridades de todos los órganos autónomos porque como bien comentaba la maestra si nada más está en reglamentado o está en la ley no significa que se vaya a aplicar no y en este sentido como hemos escuchado a las mujeres hemos escuchado también a las comunidades pues muchas veces nos dicen es que las mujeres no quieren participar pero hemos analizado por qué las mujeres no quieren participar cuáles son esas diferencias o esos retos a los que se enfrentan las mujeres cuando se les da un cargo o cuando se les está asignando un cargo no y este tema de que las mujeres no quieren participar o no hay mujeres para participar no solamente lo encontramos en sistemas normativos también lo encontramos en los partidos políticos en la resistencia de postular mujeres en las planillas no volviendo con el tema en el en sistemas normativos pues tenemos que analizar que las mujeres además del cargo que van a ocupar pues tienen que hacerse cargo de la casa de los hijos de los suegros de los tíos muchas veces son o en la mayoría de las veces son mujeres solteras jefas de hogar solas o mujeres viudas quienes son nombradas para estos cargos y además del cargo que van a tener pues todos estos cargos que tienen este dentro de la familia no la otra pues son obviamente los estereotipos a los que se enfrentan las mujeres cuando están en estos cargos la violencia política en razón de género a la que se enfrentan las mujeres cuando tienen que cumplir esos cargos he escuchado en varios municipios que las mujeres no quieren participar porque las acosan porque no tienen un sueldo en un salario sabemos que en la mayoría de los municipios de sistemas normativos no se reciben dietas porque es un cargo que se tiene que cumplir entonces nosotros y también los propios municipios tienen que empezar a pensar en esas acciones afirmativas dentro de los municipios de sistemas normativos que tienen que realizar para que las mujeres puedan participar no si las mujeres tienen niños a cargo cuando son regidoras o síndicas quién se va a hacer cargo de esos niños quién se va a hacer cargo de los padres ancianos de los suegros si es la mujer que tiene que cumplir el cargo quien realiza esa actividad no creo que esa es la siguiente parte que nos tenemos que ocupar y la otra parte es la obligación como ya decía yo institucional no en este caso lo que nos toca al instituto estatal electoral pues es obviamente establecer lineamientos o reglamentación en materia de participación para que las mujeres puedan estar en esos espacios actualmente estamos calificando elecciones de sistemas normativos y pues hay municipios que no han sido validadas sus elecciones porque no están participando las mujeres en igualdad de condiciones igualdad de condiciones como dice la ley pero hay otra parte que le toca a otras instituciones no si una mujer no tiene acceso a la salud no tiene acceso a la educación no está empoderada económicamente cómo va a participar no y eso le toca a otras instituciones del estado los derechos humanos y en este caso los derechos humanos de las mujeres pues van son indivisibles van de la mano unos con otros no podemos decir que los derechos políticos tengan mayor importancia o el derecho a la salud o el derecho a la educación sino son derechos humanos que van de la mano son indivisibles y por tanto se tienen que garantizar no al instituto le corresponde garantizar los derechos políticos electorales pero hay otras instituciones a las que les toca garantizar los otros derechos para que las mujeres estén en condiciones de igualdad como dice la ley para poder participar o ejercer sus derechos políticos electorales plenamente no entonces creo que esa es otra reflexión que tenemos que hacer más allá de la legislación como comentaba la maestra no lo podemos dejar en la legislación y todas las autoridades tenemos obligaciones constitucionales y convencionales de garantizar los derechos humanos no y bueno esa sería la primera participación gracias muchas gracias consejera presidenta pues si justamente ahora nos ha abierto a un mucho más el panorama de la vivencialidad de las comunidades y es verdad lo que dice la consejera presidenta en muchas asambleas comunitarias dicen no es que las mujeres no quieren participar y la realidad es que no se han generado las condiciones para que puedan estar ahí porque se quedaron en casa preparando los alimentos para cuando llegara el resto de la familia de la asamblea general comunitaria entonces en este trabajo que tenemos que construir todos como sociedad las instituciones las comunidades las agencias municipales los núcleos rurales las agencias de policía pues es eso construir acciones afirmativas para que todas y cada una de las mujeres tengan esta posibilidad de participar y acceder a un cargo también representa para muchas comunidades un honor estar dentro de sus ayuntamientos entonces pues eso representa un reto doble para muchas mujeres en estas comunidades si nos ponemos a checar acciones afirmativas o si las analizamos detalladamente pues entonces tendríamos que ver cuántas mujeres mayores cuántas mujeres jóvenes cuántas mujeres con discapacidad cuántas mujeres que pertenecen a la comunidad lgbt están dentro de estos cabildos dentro de los ayuntamientos y resulta importante tener estas cifras para ver cuánto tiempo van a ser las acciones afirmativas temporales o si se está convirtiendo en algo permanente sin duda existe una desigualdad estructural pero nos toca y nos corresponde a todas y todos los ciudadanos allanar los caminos de esta desigualdad para construir en pro y en favor de nuestra sociedad maestra luz nos encantaría poder escuchar su segunda intervención dentro de este foro muchas gracias bueno recapitulando un poco quise hablar en la primera intervención de manera general un poco la parte sustantiva no de las acciones afirmativas esta parte de la temporalidad que insisto es un tema pendiente no no me encantaría que se quedara de manera permanente y que únicamente por decreto porque una norma prácticamente sostiene no el hecho de que una mujer pueda acceder o no de que un congreso sea paritario o no y que en el momento en que si eso desaparece pues tal vez al interior de los partidos políticos en los propios municipios se vuelven a retomar no esas prácticas que originaron precisamente las acciones afirmativas y me parece que ese debe ser como un objeto de análisis muy interesante pero abordándolo ya un poco más en el aspecto de los procesos electorales que insisto ahora va a ser un proceso de análisis interesante con esas elecciones de sistemas normativos pues tal vez algunas directrices o algunas recomendaciones en esta segunda y última intervención que que vale la pena repetir creo que nunca está de más hablar de estas necesidades porque en la medida en que se vaya hablando pues se va volviendo también parte más natural y sobre todo se va entendiendo no esta parte más obligatoria ahora tenemos pues una transición de gobierno tenemos una renovación de titulares de dependencias de instituciones y eso pues nuevamente nos coloca no en procesos de socialización de participación de colaboración también de hacer un balance no qué fue lo que funcionó qué fue lo que no funcionó y sobre todo dónde se puede mejorar para que pues esto cada vez sea más progresivo precisamente por este mandato como un principio de los de los derechos humanos yo tengo que en un primer punto la existencia de procesos previos de trabajo tanto en el poder legislativo como en los municipios me parece que este año tuvimos una lección muy importante sobre cómo la paridad no se puede construir por decreto no y nos pasó con esta reforma que se hizo en materia de de paridad en todo donde se vincula precisamente a las autoridades municipales a cumplir forzosamente con la paridad para el año 2023 pero se descubrió una parte muy importante que fueron precisamente esos trabajos previos sabemos por la naturaleza de cada municipio de cada asamblea que son procesos de elección completamente diferentes muchas veces de ellos tienen por esos preparatorios bastante amplios y pues esto orilló a que se tuviera que repensar desde desde una nueva integración del poder legislativo esta medida legislativa que se tomó me parece que estos procesos previos deberían también realizarse no 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 únicamente hasta que tenemos ya esta parte de que se convierten en conflictos en juicios electorales y en procesos sino en la necesidad también urgente de poder preparar también a los poderes legislativos con esta parte que comentaba la doctora jessica no cuáles son las características de una acción afirmativa si yo soy una autoridad legislativa que debo tomar en cuenta antes de emitir acciones afirmativas cumplen o no con los estándares nacionales e internacionales son medidas necesarias son medidas que se han dialogado porque a veces pareciera lo más sencillo no realmente si lo si lo ves a un nivel de proceso legislativo pues realmente es la iniciativa un dictamen y una votación no sin embargo las decisiones que se toman y que después se convierten en decretos obligatorios para otras autoridades en este caso para autoridades electorales pues es donde realmente si no se hacen estos procesos de acompañamiento por esos participativos incluso procesos de territorio no de diálogo con con los destinatarios de esas normas pues difícilmente vamos a poder tener unas acciones afirmativas pensadas desde la realidad y tal vez se piensa en retomar de algunas otras experiencias que igual funcionaron pero tal vez en nuestros contextos no entonces ese proceso lo tengo como un primer punto no replantearnos estos procesos previos de trabajo antes de tomar decisiones ya convertidas en decreto la segunda parte que tiene que ver necesariamente con el conocimiento de estas formas de toma de decisiones no esta comunalidad que siempre está presente en la asamblea como la máxima autoridad de toma de decisiones y por supuesto el derecho a la consulta no y aquí es es una línea bien delgada entre el derecho a la libre autodeterminación y el respeto también a las garantías y a los derechos humanos yo lo que lo comentaba en distintas mesas de trabajo que tuvimos en aquella reforma la consulta tal vez no entendida desde la parte de si se cumple o no con los derechos no me parece que desde el momento en el que pues todas las personas todos los seres humanos tienen dignidad pues tienen esos derechos reconocidos más bien esta consulta y esos trabajos tienen que ir en cuanto a la manera en que esto se va a implementar sabemos que no pueden ser procesos abruptos no pueden ser procesos impositivos porque pues como ya se vio también a veces esto termina generando únicamente más conflictos a veces innecesarios con los que ya vienen arrastrando las propias comunidades meterlos en otra dinámica de conflictividad por querer cumplir únicamente un tema de cuotas o de números pues puede a la larga también seguir rompiendo estas relaciones al interior de las propias comunidades entonces más bien la consulta y los procesos también lo comentaba también la doctora dice que esta parte de mediación no cómo vamos a implementar la acción afirmativa de qué manera ellos pueden hacer realmente un cumplimiento genuino no de participación hasta dónde pueden cambiar de un año a otro o en tres años tal vez los métodos de elección los métodos de participación lo mencionaba también hace un momento el sistema de cargos no que traen también desde desde ya pues bastante tiempo para acceder precisamente al máximo cargo a las posiciones más importantes ya en en un cabildo y por supuesto esto acompañado de un tema muy importante que son los presupuestos no creo que siempre en toda institución va a ser un tema que que salga pero también me parece que es algo que también sucedió con ese decreto no nos no se vislumbró el tema de que las condiciones de un partido político con toda su estructura con acceso a prerrogativas y a financiamiento público con un financiamiento público exclusivo también para la participación de las mujeres pues son condiciones que no se tienen en el nivel municipal y que faltó también el acompañamiento de ese mecanismo no de de ese financiamiento que a final de cuentas se traduce no en esta parte de acompañamiento y de capacitación y de sensibilización de las mujeres de que entiendan pues las las consecuencias o los efectos también de su participación política y el hecho también de pues pasar no a esta a esta esfera pública y de toma de decisiones de un nivel tan importante también como lo son los municipios no que son muchas veces este nivel de gobierno de primer contacto el nivel de contacto más cercano y también que tiene pues la prestación de servicios fundamentales y un cuarto tema que me gustaría dejar en esta intervención pues es precisamente ampliar no me parece que si ha costado en el tema de participación política de las mujeres hablar de incorporación de personas con discapacidad de personas jóvenes de la comunidad LGBT pues es no me coincido con con la consejera presidenta deberían irse planteando de una vez cuáles van a ser estos mecanismos para de nueva cuenta flexibilizar estos sistemas normativos y que pues estos grupos subrepresentados o históricamente discriminados pues tengan también acceso a una participación efectiva no porque creo que también cada vez es más complicado hablar de grupos minoritarios cuando las mujeres somos más del 50 por ciento de la población cuando desafortunadamente la población de personas con discapacidad pues tampoco es una población menor sin embargo cuando vemos que en el último proceso federal que fue concurrente con el local pues solamente el punto 33 por ciento de cargos que se eligieron en ese proceso representan a las personas con discapacidad pues los propios números o las propias estadísticas nos van diciendo que hay algo en las acciones afirmativas que que no está funcionando y yo estoy segura que no es no es el decreto no el decreto no 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 es el problema no es el problema no es el reconocimiento sino que hacen después las autoridades con con esos secretos y pues nueva cuenta no abrir la la reflexión a la necesidad de involucrarnos desde desde los tres poderes de y eso también por supuesto que conlleva una reingeniería no institucional no el hecho de que también a veces en las propias instituciones pues ni siquiera se tiene un área responsable para llevar a cabo esas tareas no y terminamos en esquemas como duplicidad de funciones o a veces en estos mecanismos de coordinación pues que difícilmente se les da seguimiento que difícilmente por lo complejo también que resulta reunir por las agendas de trabajo a tantas autoridades tal vez en ir repensando de qué manera esto puede ir ir cambiando y por supuesto en que esto pues nos nos lleva a decir en en un corto plazo porque es un tema urgente pues que nuestras acciones afirmativas en el estado de Oaxaca tienen resultados y por supuesto que eso pues definitivamente tendrá que traducirse en métricas y en estadísticas no y con esto cerraría mi intervención muchas gracias maestra luz si gran importancia de lo que nos acaba de referir la máxima autoridad en una comunidad en un pueblo comunidad indígena la máxima autoridad la asamblea general comunitaria en la que se establecen los parámetros los lineamientos y nosotros precisamente acerca de lo que se manifiesta acerca de una legislación y como parte de esta institución no podemos atentar contra esa libre autodeterminación es una construcción y como bien lo mencionaba es una reingeniería de poder transformar transmitir hacer concientización con toda la ciudadanía acerca de este avance y de esta progresividad la máxima autoridad de decisión en un pueblo comunidad es la asamblea general comunitaria y ahí los ciudadanos son los que determinan los parámetros para poder establecer no hay una fecha exacta no hay un día no hay una hora establecida para que un pueblo comunidad hagan todas en el mismo día en el mismo momento su asamblea general comunitaria para partidos políticos si lo hay es un es el primer domingo de junio del año de la elección pero para un sistema normativo indígena no existe una fecha una hora un día especial o específico para poder determinar que que en ese mismo día se van a desarrollar todas las 417 asambleas del estado no lo existe no lo hay por eso es que cada uno de ellos tiene un propio método un propio método de elección en el que un año previo al de la elección de los sistemas normativos un año previo al de la elección el instituto solicita que puedan establecer su método de elección y si también va a realizar algún cambio alguna modificación para poder tener un reconocimiento en el año de 1990 se establece el reconocimiento de las comunidades indígenas de su proceso electoral y en el año de 1995 se establece en el artículo 25 de la constitución local ese reconocimiento de sus procesos electivos de de esta diferenciación entre el sistema de partidos políticos y el sistema normativo indígena entonces en esta actualidad nos encontramos que estas acciones afirmativas tienen que ser precisamente quienes maximizan la participación ciudadana como bien lo refería la consejera presidenta porque muchos si lo hacen por amor a su comunidad a su pueblo a su población a su uso y costumbre a su sistema normativo porque tienen un apasionamiento en poder servir en muchos de los casos no reciben una dieta un salario no lo hay no lo existe y en muchos de los casos es precisamente un escalafón que van ellos cumpliendo con el servicio de cargos no solamente es el cargo de lo civil de lo sino también los cargos religiosos los cargos en los comités de centro de salud de las cocinas comunitarias de los comités de las escuelas primarias y precisamente la mujer ha tenido participación a lo largo y a lo ancho de toda esta historia pero realmente esa participación no se ha visto reflejada dentro de esos sistemas y precisamente para cederle el uso de la voz este consejera presidenta en las redes sociales pues también hay otra 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 pregunta que pues en atención a la libertad de expresión le voy a hacer este mención refiere Yamile Martínez buenos días mi pregunta es para la presidenta del IEPCO qué acciones va a hacer para que haya inclusión real de las mujeres en las comunidades indígenas y que no sean sólo simulaciones por la desigualdad que históricamente existe no hay avance seguimos viviendo en la discriminación en la violencia y no hay justicia qué hacer para ser visible por favor que no sean puros discursos y eso es este lo que menciona alguien de las redes sociales en pleno uso de su libertad de expresión como funcionarios y como parte de este de este instituto nosotros también recogemos precisamente esas inquietudes de la ciudadanía porque es lo que realmente este vive lo que siente lo que se se adolecen porque es lo que les duele ellos también la ciudadanía en los sistemas normativos también tienen recursos para acudir al órgano jurisdiccional y atender precisamente cuestiones en las que se ven atacados o se duelen precisamente de su participación en un sistema de carros y bueno presidenta le cedo el uso de la voz muchas gracias bueno que bueno que hacen estas preguntas el instituto siempre está abierto a la a la crítica al cuestionamiento creo que eso tiene que ver con la transparencia y máxima publicidad que le debemos a la ciudadanía quisiera comentar tiene toda la razón no pueden ser únicamente cuestiones de discurso no no pueden ser únicamente cuestiones de decreto como bien manifestaba la maestra no se solucionan las cosas con decreto es el primer paso pero creo que tenemos que tener acciones encaminadas no desde el instituto actualmente tenemos dos proyectos uno que con el instituto nacional de los pueblos indígenas para precisamente impulsar esta participación de las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas del estado de oaxaca se han recorrido más de 350 municipios para informar primero que nada sobre las reformas la otra es también hacer una conciencia no de estos roles de género que han venido desempeñando las mujeres históricamente en sus comunidades y reconocer también esa discriminación que las propias comunidades reconozcan que tener a las mujeres en estos roles pues también es una forma de discriminación que no permite que participen en en el cabildo no porque en la toma de decisiones si participan las mujeres no pero ir incorporando las más a la asamblea y el otro proyecto que tenemos es con con acompañamiento del instituto nacional de las mujeres con quien hemos trabajado aproximadamente 150 municipios para también promover los derechos políticos de las mujeres pero también con este proyecto se capacitó a funcionarios al interior del instituto no como bien menciona la maestra no solamente es crear leyes no solamente hacer lineamientos con acciones afirmativas sino al interior también tenemos que modificar inercias se creó la unidad de género tenemos que tener una un área que se dedique específicamente a ese tema se creó la unidad de género en marzo y esta unidad trabajó con esos dos proyectos y se capacitó también al personal no es una creo que es un primer paso es una pequeña parte que se está realizando antes de que yo llegara a la administración las consejeras electorales realizaron foros talleres de alta formación para mujeres indígenas que quisieran participar en la en la cuestión política o en los sistemas normativos entonces es un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo no recientemente las consejeras carmelita y naima presentaron un proyecto que tiene que ver con la violencia política de las mujeres en los sistemas normativos y como la participación de las mujeres influye o no en que haya violencia política no creo que se están llevando a cabo trabajos desde el instituto para para que las mujeres puedan participar efectivamente y no sea una simulación pero la otra también combatir la violencia política en razón de género pero no es vuelvo a repetir no es una cuestión solamente de una institución nosotros solamente garantizamos un derecho de todos los derechos que tienen las mujeres no entonces creo que esto que comentaba la maestra de una reingeniería de las instituciones tiene que ver con la creación de políticas públicas el instituto no crea políticas públicas son las instituciones gubernamentales quien crean esas políticas públicas que tienen que ir encaminadas para garantizar esos derechos no y la otra es que estas políticas públicas tienen que ir con un enfoque de derechos humanos y tienen que tener una evaluación en los derechos humanos las políticas públicas que están creando las instituciones gubernamentales del gobierno del estado tiene ese enfoque derechos humanos garantiza los derechos humanos que esta política pública que va a traer en beneficio en este caso de las mujeres hace varios años con el proyecto este no me acuerdo si eso solidaridad o prospera que después ahora es bienestar se estableció una política pública para becas para los niños no ustedes saben que los niños recibían becas y en el caso de las niñas recibían una beca más alta que los niños porque porque las niñas se quedaban en casa y no las mandaban a la escuela entonces con esta beca que era mayor pues obviamente hubo un mayor incentivo para que las niñas pudieran ir a la escuela y si revisamos las estadísticas antes de estos programas cuántas niñas acudían a la escuela vamos a ver que es menor la vemos después ya con el programa este de becas vemos que la asistencia de las niñas a las escuelas ahora incluso es mayor que los niños y como dice la maestra es una cuestión que ya se quedó de manera permanente no ya quedó en la conciencia de la ciudadanía que las niñas también deben asistir a la escuela deben de tener derechos a la salud entonces creo que es importante que esas políticas públicas vayan con un enfoque de derechos humanos el derecho humano a la salud a la educación a la participación política en el caso de nosotros pero hay muchos otros derechos que tienen que ser garantizados para que se garante garantice el derecho a la participación política y esto es solamente hablando de los derechos de los derechos de las mujeres pero tenemos otros grupos históricamente en situación de discriminación con los que tenemos que ir trabajando y obviamente tiene que haber políticas públicas para garantizar el ejercicio de esos derechos no se me olvidó contestar hace rato el tema de las agencias municipales en el caso de las agencias municipales en el instituto no tiene intervención nosotros solamente calificamos elecciones municipales no de las agencias municipales pero creo que ese es un trabajo que tienen que hacer todas las demás instituciones y también las cabeceras municipales para garantizar los derechos de las mujeres en las agencias municipales muchas gracias y pues también con eso termino mi intervención muchas gracias consejera presidenta pues de verdad que ha quedado para nosotros el análisis la reflexión y la acción a partir de lo que hemos aprendido el día de hoy para poder llevarlo a nuestras universidades a nuestros hogares y a nuestras comunidades a mí me encantaría poder resaltar que la comunidad que yo pertenezco que es agencia municipal del municipio de oaxaca de juárez a pesar de ser de un municipio de partidos políticos pues dentro de la comunidad o de la agencia se toman las decisiones en el sistema normativo que nos rige y por primera vez en este año se elige a una secretaria municipal mujer por decisión de la asamblea entonces me parece que las conciencias van cambiando que la sociedad está en constante evolución y que nos permite vivir en este mundo globalizado con mayores oportunidades para todas y todos dentro del instituto también pues se evalú se validan las elecciones como bien dice la presidenta con criterios muy claros y muy muy bien establecidos por supuesto que tienen que ver con el tema de progresividad en beneficio de las mujeres pero también en el apego a los sistemas normativos que no vayan contrario a derechos humanos que todos tengamos las mismas posibilidades y la misma oportunidad en condiciones para participar dentro de dentro de todas y cada una de nuestras comunidades y dentro de esta reflexión pues también con la doctora jessica tuve la oportunidad de poder compartir algunas de las experiencias y ella reconoce el trabajo que está llevando el instituto estatal electoral y de participación ciudadana de oaxaca en este momento es un trabajo sumamente de esfuerzos de coordinación y un trabajo en equipo muy importante por supuesto que como bien decía la presidenta se nos dio una capacitación y ahí tuvimos la introducción a lo que íbamos a vivir en cada una de las comunidades que pudimos visitar y el cobijo y el arropo que nos dieron pues también se agradece porque en muchas nos recibieron con mucho ánimo en que se llevara y se respetaran los principios rectores del derecho electoral que tuvieran certeza que fuera en estricta legalidad y en apego a sus normas y principios y eso también ha sido muy benéfico para todos los que hemos estado estoy seguro que de la dirección de sistemas normativos indígenas estamos teniendo un aprendizaje enorme desde el área de proyectistas también porque se conoce casi todos los días un nuevo sistema normativo un uso y costumbre de cada una de estas comunidades y yo este he decidido escribir todo lo que he aprendido y desde esa reflexión les comparto pues algo de lo que he podido aprender en en este instituto electoral y es para las juventudes es para ustedes que nos están acompañando el día de hoy aquí y se los dejo como un aliciente para que sean ustedes los próximos que se encuentren de este lado me siento muy contento también que nos acompañe el consejero más joven que estuvo en partidos políticos y bueno pues ahora me toca a mí en sistemas normativos estar de este lado entonces pues vamos trabajando nos vamos coordinando nos vamos conociendo y vamos abriendo la brecha y los caminos para todas y todos entonces lo que yo reflexiono es que vivir los sistemas normativos indígenas desde la visión joven es la posibilidad de resistir y preservar lo que nuestros ancestros construyeron con la encomienda de transmitirla con la misma fortaleza con la que hemos aprendido y sentir orgullo de pertenecer a una comunidad de este estado tan único sólo así estas formas de gobierno tan únicas continuarán vigentes en nuestra historia y en nuestra cultura porque dependerá de nosotros jóvenes seguir fortaleciendo los sistemas normativos indígenas del estado de oaxaca de todas y cada una de las comunidades a las que pertenecemos me encantaría ceder el uso de la voz a la maestra luz para que nos haga sus reflexiones finales y un comentario muchas gracias bueno atendiendo también a la pregunta de la participación en las agencias municipales este año oaxaca de juárez implementó la paridad en las agencias municipales me parece que es es un punto de partida por supuesto que su ejercicio es perfectible pero habla también de la disposición y el compromiso que se tiene en llevar la paridad al siguiente nivel que son las agencias municipales me parece que ahí su método fue tomar los históricos de las de las votaciones y asignaron de manera alternada en que agencias municipales debían podían participar únicamente en mujeres en la convocatoria y bueno pues eso tuvo resultado que por primera vez tuvieran paridad en sus agencias municipales no entonces por supuesto que estoy segura que seguirá haciendo un ejercicio que que vamos a seguir viendo y ojalá que cada vez más municipios también lo sigan adoptando y por supuesto pues llevando incluso después a a otras acciones afirmativas pues únicamente para cerrar muy agradecida con con este espacio con los conocimientos que se compartieron muy agradecida también con con la participación de tantas personas me parece que es otro de los de las grandes tareas del instituto no no solamente es las elecciones sino la participación ciudadana que empieza desde desde estos espacios y que bueno que que el que el instituto lo lo fomente reiterarles también pues nuestra disposición para seguir colaborando desde la secretaria de bienestar tecchio e inclusión y muchas gracias presidenta y felicidades por este tipo de ejercicios por supuesto a la dirección de sistemas normativos eh por la generación de este espacio muchas gracias muchas gracias maestra luz consejera presidenta último mensaje muchas gracias bueno pues eh agradecer eh que estén tantos jóvenes y jóvenes ver a la juventud aquí pues es muy eh es un aliciente muy grande no son la ciudadanía seguramente muchos eh y muchas de ellas vienen de municipios de sistemas normativos y como bien eh mencionó aquí el compañero y creo que le toca a la juventud precisamente preservar esos sistemas normativos eh pues desde el instituto tenemos estas dos vertientes y creo que eh impulsar la participación ciudadana eh si es obligación del instituto pero lo tenemos que hacer en estas dos vertientes no en los municipios de partidos políticos y y muy cuidadosamente con los municipios de sistema normativos no en el sistema normativo no en una de las eh también de los principios que tenemos en el instituto es la mínima intervención en los sistemas normativos para respetar eh esas eh esas normas que se han dado eh obviamente el instituto es vigilante que se respeten los derechos humanos pero creo que hacer este tipo de ejercicios y que la juventud lo lleve a sus comunidades con pleno eh conocimiento pues es eh un aliciente muy grande no eh eh también decir que eh pues los sistemas normativos no es un sistema inferior como a veces se piensa no algún día llegarán a ser partidos políticos y por qué no algún día los de partidos políticos mejor llegan a ser sistemas normativos no creo que eh esa es otra cuestión que tenemos que quitarnos de la mente porque esa también es una discriminación no considerar uno mayor que el otro o mejor que el otro creo que eh debemos de tomar de ambos lo que sea para beneficio de la ciudadanía muchas gracias gracias a usted consejera bueno tenemos un espacio para que alguno de ustedes jóvenes universitarios si desean hacer alguna pregunta antes de pasar a la clausura y entrega de reconocimientos en este foro buenas tardes a todos general ramos bueno con la creación de acciones afirmativas de diferentes mecanismos escritos hemos avanzado en materia doctrinal enfrentando la discriminación formal en materia electoral en los sistemas normativos indígenas sin embargo nos seguimos enfrentando a la discriminación de hecho la cual es real inminente ustedes cuáles con si cuál consideran que es el factor social determinante que debe se debe permear dentro de la sociedad para eliminar las barreras que se imponen dentro de la misma para poder acceder a puestos electorales dentro de los sistemas normativos consejera bueno creo que esa el tema de combatir la discriminación nos toca a todos todas de diferentes ámbitos y en el caso del instituto yo creo que la educación cívica que tenemos que ejercer enseñar hacer este tipo de espacios y con la educación cívica creo que estaremos combatiendo la discriminación solamente una de las cuestiones creo que desde la vertiente que me toca analizar a mí o desde la perspectiva que yo pude entender es que se les exhorta a quienes ahorita a partir del primero de enero del 2023 van a ejercer un cargo sean jóvenes sean personas con discapacidad o sean mujeres en un primer ingreso a estas comunidades de sistemas normativos indígenas a que hagan una un trabajo impecable para que para que la brecha pues se se disminuya y entonces el camino quede muchísimo mejor plan que de plano para quienes vienen en el futuro y en tres años deseen participar y entonces no haya ningún tipo de de barrera o se consoliden los pilares fundamentales en estas comunidades para que continúe la participación y entonces se viva la progresividad y la podemos la podamos palpar todas y todos los ciudadanos creo que creo que desde mi análisis esa es la respuesta a tu pregunta muchas muchas gracias licenciado jesús consejera presidenta si precisamente ese ejercicio que es tarea precisamente institucional y como parte también de las demás instituciones como bien lo mencionaba que tiene que ser una vinculación totalmente en la que todas las instituciones estén involucradas porque se trata precisamente de una construcción y lo que nos tocaría realizar como parte de manera institucional y como lo ha referido la consejera presidenta es precisamente en esa en esa materia de la participación ciudadana y la educación cívica que es lo que nos tocaría realizar precisamente no el poder construir de todos desde una desde un eje desde una dirección desde la construcción de poder ir involucrando el congreso del estado emitió el decreto de manera obligatoria en un primer momento obligó a los municipios a que realizaran sus elecciones con paridad de género de manera obligatoria posteriormente se reforma se reconfigura y tiene que realizarse de manera progresiva es decir ahora entonces también toca precisamente esa construcción de concientización para que las demás comunidades en las que hay una resistencia porque esa es una realidad hay una resistencia en la que se resiste todavía a acceder a poder o ceder algunos cargos que no debería ser una resistencia sino al contrario tenía que ser precisamente por amor precisamente al servicio de como ahora se llama la la secretaría de bienestar y tequio porque es precisamente el tequio una solidaridad que se realiza en las comunidades entonces eso también nos tocaría a realizar como parte de manera institucional yo agradecería a todos ustedes jóvenes universitarios parte del personal del instituto las direcciones la coordinación administrativa pues por poder acompañarnos y el mayor reconocimiento es este aprendizaje que hoy nos llevamos porque sabemos que todavía nos tenemos un amplio recorrido por realizar en poder construir o que se construyan más cosas a favor de toda la ciudadanía en relación a estas acciones afirmativas estamos en el pleno 2022 en este 2022 todavía existen barreras barreras muy complicadas y tenemos que ir rompiendo precisamente esas barreras esos obstáculos que no permiten el que se pueda avanzar por ello es este reconocimiento y este agradecimiento que hoy nos llevamos precisamente todo este análisis todo este este aprendizaje y agradecer precisamente a los que hoy estuvieron con nosotros a estos jóvenes universitarios que se llevan este este aprendizaje y pues despedimos presidenta maestra licenciado jesús despedimos a los que nos ven por las redes sociales para culminar con este con este con este foro y podamos pasar al reconocimiento y el agradecimiento que esta tarde nos acompañaron extraordinarias mujeres consejera presidenta maestra doctora jesica espectacularmente nos llevamos estos aprendizajes jesús no hoy fue un día sensacional espectacular porque estuvimos rodeados de mujeres y estamos benditos nosotros entre las mujeres y ustedes nos han regalado conocimiento aprendizaje y es lo que hoy nos vamos a llevar por eso despedimos a los que nos ven en redes sociales este licenciado jesús algo último gracias licenciado salvador pues es despedirlos a ustedes también que están a través de esta transmisión que han estado atentos que han estado puntuales y en su deber ciudadano también han preguntado han cuestionado cuáles son las acciones que se están llevando a cabo y por supuesto pues nosotros siempre estaremos dispuestos a responder todas sus inquietudes y a seguir trabajando por construir sociedades más justas e igualitarias en todo el estado de oaxaca muchas gracias a quienes nos acompañan a través de redes sociales y nosotros continuamos aquí para finalizar nuestro foro con la entrega de reconocimientos y la clausura del mismo muchas gracias muchas gracias a las redes sociales finalizamos en este momento la transmisión y continuamos este consejera presidenta para realizar la entrega de reconocimientos gracias Gracias. Gracias.